¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Tus Noticias, estamos junto a ustedes y estaremos de aquí en adelante con una serie de entrevistas y entrevistados muy interesantes que nos van a estar acompañando en conversaciones muy variadas, pero muy interesantes, por cierto. En esta oportunidad vamos a estar con Patricio Germán, él es de Defendamos la Ciudad, lleva muchísimos años en esta organización defendiendo justamente el buen vivir, las comunidades, la ciudad en general, y le vamos a preguntar entonces por una denuncia que está siendo en particular muy interesante y de pertinencia no solo en la comuna afectada, en este caso Lovanechea, sino que también a todo Santiago y en definitiva a todo Chile. Pero antes quiero comentarles brevemente que vamos a estar con ustedes en el portal de noticias tusnoticias.cl, somos un portal noticioso que informamos de la actualidad nacional e internacional, del deporte, tiene muchísimas áreas que profundiza, digamos, en temas de relevancia nacional, y ustedes se pueden comunicar con nosotros en tusnoticias.cl. Estamos en un WhatsApp que es el más 56 9 34 21 02 66, va a estar saliendo en pantalla prontamente para que ustedes puedan comunicarse con nosotros y justamente contarnos sus denuncias o lo que ocurra en la ocasión que ustedes se encuentren. También estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter y absolutamente conectados y por supuesto para servirles. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a don Patricio. Patricio, yo te he entrevistado muchas veces, la verdad, hemos estado hoy en contacto en algunas oportunidades, así que, bueno, muchísimas gracias y preguntarte, antes de que nos deje conocer la denuncia que tienes, preguntarte cuánto tiempo ya llevas en defendiendo la ciudad, justamente haciendo eso, defendiendo la ciudad. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a ti, a tus colegas y a toda la gente que nos está viendo. Mira, la Fundación de Feterno en la Ciudad nace hace unos 15 años atrás, 16 años atrás, más o menos, conformada por unas cuarenta y tantas personas, pero el vocero y el que da la cara, permanentemente, soy yo. Hay una serie de razones que justifican que yo sea el hombre que hace las denuncias en la Conchaloría, en los tribunales, Consejo de Defensa del Estado, etcétera, etcétera. Ahora, bien, el rol que nosotros ejercemos tiene que ver no tanto con defender la ciudad, esa es la verdad de las cosas. Nosotros lo que defendemos es que se cumplen las reglas del sistema económico del libre mercado. Nosotros no nos gusta el Estado, tampoco nos gusta el libre mercado llevado a extremos, ese neoliberalismo, digamos, que es tremendamente abusador. Nosotros estamos con un sistema capitalista, donde se cumplan las reglas del juego, donde haya competencia perfecta, evitar la corrupción pública-privada, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto lo hacemos en diferentes sectores de la economía, como son, por ejemplo, los ministerios de transporte y telecomunicaciones, obras públicas, medio ambiente, vivienda y urbanismo, e incluso patrimonio histórico. Esos son los sectores en donde nosotros tenemos algún grado de injerencia. Y el rol nuestro, tal como lo hemos conversado, es fiscalizar que los actos de la administración estén 100% apegados a derechos. A nosotros nos carga la corrupción. Creemos que la corrupción es una lacra que tenemos que erradicarla. Y en ese sentido, nosotros estamos dando a la pelea. Y lo hacemos con mucho gusto y de manera muy entretenida. Esa es la historia. Perfecto, perfecto, Patricio, porque además ustedes son profesionales relacionados con la ciudad, también arquitectos. Sí, con la ciudad, lógico. Conocen perfectamente la ley. Exactamente. Nosotros somos un grupo de personas, digamos, que conocemos al dedillo todos los marcos regulatorios. Que son bastante confusos por lo demás. Y eso da pábulo a que se cometan muchas pillerías. Justamente por ser confuso. Ahora, los que cometen las pillerías se aprovechan de la ignorancia que existe en la ciudadanía. El ciudadano a pie, la señora que va a la botelliría a comprar algo, etcétera, etcétera. Permanentemente se la pasan por el aro, digamos. Pero para eso estamos nosotros. Y en ese sentido estamos permanentemente recibiendo denuncias de, no solamente de Santiago, de todas partes de Chile. Pero reitero, lo hacemos con mucha convicción y con un conocimiento bastante acabado, que significa que en el noventa y tanto por ciento de las denuncias que nosotros formulamos, se nos encuentra la razón. Y lo que vamos a conversar más adelante es uno de estos tantos temas. Bueno, justamente... Oye, si tú me preguntas en cuántos temas nos hemos involucrado desde que existimos, es algo brutal. Yo creo que nos hemos involucrado en más de 1.600, 1.700 casos. Es algo tremendo, tremendo. Sí, sin duda han estado presentes... En ese paréntesis, todo esto está publicado en una página que se llama www.defendamoslacudad.cl Es decir, la gente que se interese puede acceder a esa página. Y ahí está el teléfono mío, etcétera, etcétera, para que más adelante nos pudiéramos contactarnos. Perfecto, perfecto. Entonces, entremos en materia, Patricio. ¿Qué le parece? ¿Qué pasa con esta denuncia que hacen relacionada con el Eudor Mate Capdevil? Bueno, tú sabes que para ganar más plata hay que hacer ciertas figuras para tener ventajas comparativas respecto al resto de los competidores. Y este joven, de apellido Mate, hizo lo que te estoy comentando. O sea, pero lo hizo, pero no va a lograr nada. No va a lograr nada porque lo detectamos, digamos. Ahora, yo no sé si este joven tomó contacto a través de sus lobistas con los funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental. Eso yo no lo sé. Nosotros lo que estamos haciendo, en conocimiento de una resolución trucha, trucha es una palabra no chilena, sino que argentina, pero que yo uso mucho porque la encuentro muy simpática, la palabra trucha. Entonces, esta resolución, que contiene muchos errores, le fue entregada a este joven. Yo digo joven porque es hijo de su papito, y su papito yo creo que tiene más o menos la edad que tengo yo, digamos. Por eso que lo trato de joven, por ser hijo de su papá. Y su padre, Eleodoro Mate Larraín, para que demos contexto. Eleodoro Mate, dueño de varias cosas, dentro de lo cual está la papelera y otras. Bueno, entonces el tema pasa porque el Servicio de Evaluación Ambiental comete terror al permitirle, ¿no es cierto?, que un proyecto inmobiliario, en un terreno de él, de un poquitito menos de 7 hectáreas, localizado en un sector rural de la comuna de Lobaneschea, él podría construir un par de casas. Casas, digamos, de excelencia. Son casas de mil y tantos metros cuadrados. O sea, son tremendas casas. Lo cual nos parece muy bien. Si nosotros creemos que la gente que tenga plata, que haga lo que quiera, pero siempre la pega a derecho. Pero lamentablemente el Consejo de Defensa del Estado, le señaló a este señor, esto fue hace poco, ¿ah? Esto fue el 31 de enero de este año. Tengo sentido que ustedes tienen en su poder la resolución, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí el funcionario del Servicio de Evaluación Ambiental, alegremente, por no decir irresponsablemente, le permite a este señor que puede ejecutar las obras sin someter su proyecto al sistema de evaluación ambiental, como lo establece la ley de base del medio ambiente. Eso no se puede hacer. De partida, de partida, las casas esas no se pueden construir en ese sector, porque es un sector rural. Y más encima, porque es un sector que tiene una... está tipificado en el Plan Regulador Mesopotamia de Santiago, que es el instrumento urbano normativo que regula todos estos temas a nivel de toda la región, digamos. Entonces, esa zona está definida como área de preservación ecológica. Y en las áreas de preservación ecológica, con motivo de una serie de denuncias que la Fundación Nuestra ha formulado en la Conchaloría, no se pueden construir viviendas. Eso lo ha señalado la Conchaloría en un montón de dictámenes. Y tú sabes que los dictámenes de la Conchaloría son vinculantes. Y son vinculantes para todos los funcionarios de la Administración del Estado. A raíz de eso, y dado que en otros casos, otros inversionistas, digamos, inversionistas, yo los llamo pasados para punta, ya habían iniciado algunas obras en áreas de preservación ecológica, en la comuna de Colina, en la comuna de Colina, todo eso está paralizado. Es más, hay querellas criminales presentadas por el Consejo de Defensa del Estado en contra de los titulares de los proyectos. Perfecto. Incluso el Consejo de Defensa del Estado, después de esa querella criminal, presentó una denuncia por daño ambiental, lo cual está tipificado en uno de los artículos de la Ley 19.300, que es la Ley de Bases del Medio Ambiente. Entonces, yo ya me contacté hoy día, en la mañana, con la directora de obras de la Municipalidad de Loban Nechea, preguntándole si el titular del proyecto, a la luz de esta resolución ambiental trucha, había solicitado algún permiso, o algún anteproyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Había dado cuenta que presentar papeles es perder el tiempo, pero a lo mejor a la gente le gusta perder el tiempo. Y la señora me contestó a través de otro funcionario, parece que ella no estaba o no me quiso contestar, me da lo mismo, pero me contestó un funcionario de la Municipalidad de Loban Necheo, Balnechea, perdón, diciéndome que no ha ingresado nada. Yo más rato, o mañana, le voy a replicar, ¿no es cierto?, en términos de que su obligación es respetar los dictámenes de la Contraloría, y que si este joven mate presenta algo, se lo tiene que rechazar inmediatamente. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, por un lado, es lamentable que un empresario esté perdiendo el tiempo y esté perdiendo plata. A mí me da lata que la gente pierda plata, porque yo creo que este tipo tiene que haber contratado a algún experto en medioambiente, en urbanismo, pero se equivocó al contratar a ese experto, porque de experto no tiene nada. Y, como te digo, es muy lamentable, es muy lamentable, a mí me da hasta pena, más que pena, me da vergüenza ajena, digamos, el comportamiento rastrero que ha tenido un organismo del Estado, como es el Servicio de Evaluación Ambiental, que conjuntamente con la Superintendencia de Medio Ambiente tienen que estar atentos a que las leyes de base del medioambiente se cumplan. En este caso, este servicio tiró para la cola, salvo que los funcionarios sean estudiantes en práctica, a lo mejor no, a lo mejor lo son, no sé, pero en todo caso, tal como está señalado en ese comunicado de prensa que envié, que tú conoces, yo le hago llamado a la señora hasta Valentina Durán, que ella es la directora ejecutiva a nivel nacional de ese servicio, para que le tire la oreja al funcionario que firmó ese papelito. Y veremos, esa es más o menos la historia. La historia es que un actor inmobiliario quiso pasarse de listo, lamentablemente para él fue detectada su pillería, y todo va a quedar en nada. Eso es en síntesis la situación. Claro, sí, porque bueno, toda la información de todas maneras vamos a decirle a quienes están viéndonos ahora en tusnoticias.cl que pueden revisar esta información justamente de la que está hablando. Es muy importante que lían el comunicado, también que lían el comunicado, pero más importante que lían la resolución del servicio de evaluación ambiental. es más, yo en el comunicado digo que esa resolución no la voy a denunciar en la consaloría para no perder el tiempo, porque si no tiene sentido. Porque yo creo que la jefa, la jefa máximo que es la abogada Durán va a tener que aplicar el artículo 53 de la ley de 19.880 para que eso quede invalidado, espero que se invalide en el transcurso esta semana. Ahora, si por estas cosas curiosas de la vida la señora Durán no quiere hacer la pega, como se dice vulgarmente, o se demora más de la cuenta, desafortunadamente puede tener que denunciar este acto trucho en la consaloría. Cosa que no quiero hacer por lo demás, ya dije, no lo quiero hacer. Eso. Patricio, ¿qué cree usted a su juicio que es lo que está pasando en el CEA? Porque no es primer reclamo, estamos teniendo permanentemente reclamos contra este organismo que finalmente pareciera no tener ningún tipo de injerencia real, autonomía o poder para poder llevar estas causas que justamente no se pasen de listo quienes suelen hacerlo al parecer. Mira, yo hoy día en la tarde le mandé a nuestra periodista que subiera una nueva denuncia contra el CEA. No sé, a ver, préstame el teléfono, por favor. Déjame ver si la subió y si no la ha subido te la voy a mandar una vez que terminemos la conversación. Perfecto. Porque es demostrativo de cómo el CEA está violando sus propias regulaciones. Es tremendo. Yo pensé que estas cosas sucedían en los gobiernos pasados. Pero veo que este gobierno que se autodefine como, además de feminista, se define como de izquierda y se define como ecologista, tenga las mismas malas costumbres de los gobiernos pasados. Fíjate que la periodista no lo ha subido. Pero no te preocupes que cuando terminemos la conversa tú me das tu correo electrónico y yo te mando la brutalidad que hizo el CEA respecto a un informe que hizo, no sé si ayer, no, tiene que haber sido el viernes o a lo mejor hoy día, no lo sé porque estoy en otras cosas. En cuanto a darle un informe a la Corte de Apelaciones de Santiago por una denuncia que hicieron concejales y vecinos de la comuna de Pugahuel contra unos proyectos truchos. Entonces, eso tú lo vas a conocer una vez que terminemos la conversación. Perfecto. Es lamentable lo que está sucediendo con este servicio del Estado. Me da, no me da rabia ya, a esta altura del partido ya nada me da rabia, sino que se contata una vez más que el Estado de Chile. No es un país, digamos. No es un país serio. Eso es muy malo. Eso es muy malo. Eso. Pero porque en este caso con Elodoro Mate Cabdevila, yo dije, me corrijo porque delante dije Mara Pío, pero es Cabdevila. Cabdevila, sí. Sí. Bueno, lo que están haciendo es construir un proyecto inmobiliario donde no se puede por regulación normativa. Pero acuérdate que no lo están construyendo. Claro, perdón, lo comentaron. El pretende construirlo. El pretende construirlo a través de ardides, trampas, triqueñuelas, que ha hecho asesorado por alguien. Ahora, yo no tengo idea quiénes son los asesores, no me corresponde saber tampoco. Y por eso que yo en el comunicado de prensa sugiero que los próximos negocios que haga este muchacho o su papito se contraten a asesores serios, a gallos competentes. Además, ellos tienen bastante dinero para pagar a profesionales de cierto prestigio. Es eso. Entonces, aquí hay un favorecimiento de la élite. Sí, claro. ¿Cómo lo calificaría? El servicio de evaluación ambiental del gobierno de Boric, que cada día estoy viendo que se está equivocando en demasía, Boric, lamentablemente, su servicio está haciendo agua. Sería muy necesario que se hiciera una reingeniería urgente en el servicio de evaluación ambiental. Perfecto. Y más encima tuvieron la patudez en la lista de distribución de entregarle esta resolución trucha a la superintendencia de medio ambiente. Perfecto. Como diciéndole a la superintendencia, no se preocupe, no está todo bien. Yo ya le dije a la superintendencia que era todo ilegal. O sea, la superintendencia ya está informada. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo? Bueno, tienes mucha carrera, Patricio, en esta organización. Tienes más de 20 años trabajando en la superintendencia del Buen Vivir. Sí, sí. Mucho tiempo. ¿Cuáles han sido los proyectos quizás más complejos que ha tenido Chile y que en definitiva nos podrían volver a ocurrir en estos litigios o en estas causas que tú has llevado como para recordarnos un poco algo que tengas en mente que sea muy emblemático? Bueno, hay muchos casos, muchos, pero infinidad de casos. Por ejemplo, ¿te acuerdas tú años atrás un intento de Falabella que quiso construir un mall grandioso en un terreno fiscal de la empresa portuaria de Valparaíso? ¿Te acuerdas tú? El mall, ¿cómo se llamaba ese mall de Falabella? En la... La verdad no recuerdo. En Valparaíso, ahí donde... Bueno, se me olvidó ya. Bueno, esa era una inversión del orden de unos 300 millones de dólares, 200 millones de dólares, siempre con ilegalidades. Las ilegalidades nosotros se las representamos oportunamente al municipio o al paraíso. Ignorantes también otorgaron los permisos. Entre paréntesis, aquí en Chile hay mucha ignorancia en términos de las direcciones de obra municipal. Cometen mucho error. Ahora, yo no sé si es ignorancia o cometen los errores para favorecer a los titulares de los proyectos. Esa es la... la disyuntiva que hay. O se equivocan, o actúan, digamos, favoreciendo a los titulares. Eso no lo sé. Pero ahí hubo muy malos manejos coludidos con la empresa portuaria Valparaíso que es un órgano público. También eso lo denunciamos en el servicio de empresas públicas que tiene la tuición de todas las empresas públicas y como la empresa portuaria Valparaíso es pública se lo representamos a la presidenta en aquella época que era una mujer. No me acuerdo el nombre. Bueno, ese es uno. Ahora, otro proyecto, paquete, hablo de Costanera Center, ese que está aquí en Santiago. Yo soy cliente habitual de Costanera Center. Yo soy cliente porque vivo muy cerca. Yo vivo en Las Contes que estoy a dos o tres cuadras de Costanera Center. Entonces, ese proyecto se construyó pero con infinidad de ilegalidades por parte de la dirección de obras de Providencia. pero tremenda. Fueron tantas de las ilegalidades que la Contraloría tuvo que sancionar no solamente al director de obras, todo lo que te estoy comentando, si tú colocas mi nombre y colocas otra seña en cualquier buscador, ahí aparece todo. Porque yo tengo la buena costumbre de publicar todo. Lo hago para que tú por transparencia y para que la gente sepa en qué paso andamos. De hecho, el de Falabella de Valparaíso es el Muelle Barón. El Muelle Barón. Es el Muelle Barón. Oye, fantástico, tú eres rápida. Claro, el Muelle Barón. Oye, claro, el Muelle Barón Trucho también. Oye, Jotanera Center, para que te cuente, y ahí la Contraloría sancionó al arquitecto, que es bastante díscolo también. Otro proyecto, hay unas 25 edificios que quieren ejecutar aquí en la comuna de Las Condes, en una calle que se llama Vital Apoquindo, que me tocó denunciarlo también. La Contraloría dijo que era ilegal, pero como tú sabes que no todos los funcionarios obedecen, o acatan, digamos, los dictámenes de la Contraloría, a pesar que son obligatorios, pero hay muchos servicios sobre todo los municipios, los municipios son muy desobedientes, les gusta hacer lo que ellos quieren. Y para qué te van a hablar de la corrupción que hay en los municipios. Tremendo, tremendo. Volviendo al tema de... Esta figura de las corporaciones, ¿te han fijado? Estas corporaciones de no sé qué nombre. De unos nombres raros, así, ahí se sacan la plata, pero millones de millones. Claro. Patricio, volviendo al... Perdón, volviendo al tema de Lovanechea, ¿han tenido conversaciones de Defendamos la Ciudad con el alcalde? ¿Qué les ha dicho? Bueno, yo tengo buena opinión del alcalde de Lovanechea, que se llama Cristóbal Lira. Sí. Yo considero que es un hombre muy decente. Yo creo que ese alcalde es una excepción dentro de los alcaldes que hay en Chile. Cuando yo digo que los municipios son los órganos de la administración del Estado más corruptos, yo estoy repitiendo lo que han dicho oportunamente y en distintas ocasiones los distintos contralores generales que hemos tenido. Ellos lo han dicho. Yo repito lo que ellos dicen. Además, porque me consta. Pero en el caso de Lovanechea, este alcalde Cristóbal Lira, que tengo entendido que es de la UDI, es un gallo bastante decente. O sea, no tengo ninguna duda que él va a exigir el cumplimiento de la ley. en el caso este que estamos conversando de la familia Amate. A lo mejor suena hasta amigo. Oye, a lo mejor suena hasta amigo. No me da lo mismo. Pero yo creo que Lira va a exigir el cumplimiento de la ley. Sí, generalmente cuando estos temas comienzan la salida de los medios, la verdad es que ya no hay mucho que hacer. Hay que cumplir la legalidad simplemente. ¿Lo han llamado desde algún medio de comunicación por este tema? Por este tema, bueno, este tema yo lo di a conocer ayer a las diez de la mañana a todos los medios de prensa, a todos, a todos. Solamente ustedes y solamente el periodista de Francisco Martorell, no sé si lo conoces tú a Francisco, Francisco Martorell, el dueño del periodista, él publicó algo y tú me estás llamando. El resto están todos mudos. Yo creo que el resto están asustados. Porque la prensa en Chile en general le tiene un poquito miedo a los grandes empresarios. No quieren enemistarse. Entonces reitero que solamente ustedes y el periodista han tomado el toro por la sasta. Hasta ahora. No sabemos qué va a pasar más adelante. Yo igual voy a publicar columnas. Yo publico columnas en los medios democráticos que existen, digamos. Yo soy columnista habitual de algunos medios. Radio de la Universidad de Chile, Radio Bio Bio y otros. Pero esa es la historia y fantástico que ustedes me hayan entrevistado. Créeme que yo a ustedes no los conocía, pero ahora ya los tengo en mi lista de buenos periodistas. Periodistas que no le tienen miedo al poder y periodistas que van a la pelea siempre diciendo las cosas conforme al desarrollo de los hechos. Es muy importante que haya prensa libre y ustedes democan que son periodistas absolutamente libérrimos. Muchas gracias Patricio. y tus noticias, el portal está a disposición de las denuncias que quieran realizar. El portal es www.tusnoticias.cl Entonces quedamos que tú me vas a mandar por Whatsapp tu mail o lo mando o lo mando como tú quieras. Sí, ahí nos ponemos en contacto Patricio. Porque te quiero mandar lo de Pudahuel que es algo muy feo que es otra caída del servicio de evaluación ambiental y ojalá tú puedas entrevistar a la Valentina Durán que es la abogada jefa del CEA. Perfecto. A ver qué te responde ella. Porque ellos tienen que responder por si este es un hecho de la mayor corrupción que hay. Esto es tremendo. Tremendo. Sí, de todas maneras suena para investigarlo por eso es que vamos a indagar en este tema ya tenemos la denuncia la presentamos ahora y vamos a ir recabando la información porque la verdad es que son impresentables. Y perdóname que te sugiera porque yo no tengo por qué sugerirle a una buena periodista como tú pero sería muy interesante también que revistara al alcalde de Lovanechea sobre este asunto. Sin duda. Vamos a indagar en este tema Patricio. Estupendo. Muchísimas gracias. Gracias por esta primera entrevista. Estamos en contacto. Agradecemos entonces la denuncia que hizo Patricio Germán muy seriamente desde Defendamos la Ciudad. Así que gracias por el tiempo entregado e invitamos a todos a que se queden en compañía de tusnoticias.cl Vamos a tener permanentemente una serie de entrevistados contando actualidad nacional y recuerden que están nuestras redes sociales para que puedan comunicarse con nosotros. Gracias Patricio. Muy buenas tardes. Chau. 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 Chau, chau. Chau. Chau.